La empresa Porcina Granma cerró el año 2021 con dificultades en la producción de cerdo, tanto las precebas como las reproductoras, estas últimas completamente necesarias para incrementar los rebaños. Entre las causantes fundamentales de esta situación estuvo la reducción considerable de alimento animal que entra al país por concepto de importación. Ante esta problemática, la dirección de la empresa ha tratado de encaminar medidas que potencien la producción para el presente calendario. Aprovechamos el crédito que se nos está dando por la resolución 173, asumimos un crédito para abrir una finca de alimento animal que en estos momentos ya se han desbrozado más de 90 hectáreas y ya se han cruzado alrededor de 30 hectáreas con el destino y el objetivo de sembrar en este caso los granos o yucas que es lo que queremos que sirva también como alimento para extender todo lo que es el alimento como tal en sí, es decir, no solamente el núcleo proteico sino lo que necesita para llegar a la dieta que requieren nuestra más. Unido a las alternativas de autoabastecimiento de alimento animal, se encaminan medidas que permitan mayor cercanía con productores individuales, apegándose a las nuevas disposiciones del Ministerio de la Agricultura y el Grupo Ganadero Nacional, así como lo orientado por la máxima dirección del país. Cumpliendo con todas las orientaciones y las políticas que ha decidido nuestro país es seguir resistiendo con todas las variantes que se nos han dado para este programa o al decirle al sector agropecuario específicamente, se nos han dado facultades que nos han permitido en este caso las 43 medidas para el sector empresarial y las 63 para todo el sector agropecuario que es para flexibilizar y quitar todas las ataduras que teníamos para desarrollar. Pese a las dificultades que ha presentado el sector porcino, la empresa mantendrá la vitalidad de sus seis unidades empresariales destinadas a la producción pecuaria, así como la base de aseguramiento y dos unidades de comercialización. También se ha dispuesto el sacrificio de hembras que ya no cumplen objetivo de reproducción, para así ir elevando el volumen de carne en mercados. El objetivo es mejorar la oferta de la entidad estatal y propiciar de esta manera que disminuyan los precios de concurrentes y tarimeros particulares. Catiusca León, en directo.